hola a todos y bienvenidos a mi canal soy Wishi y os traigo un haul de Druni ¿os queréis saber el vídeo? hace un par de días a través de la web de Druni hice un pequeño pedido lo pedí el día que estaba al 10% de descuento de todas formas yo abajo os voy dejando la información de los productos y lo que yo pagué por ellos pero como sabéis en este tipo de tiendas tienen descuentos tienen rebajas algún día más barato otro día más caro pero como guía os lo dejo esta vez he comprado bastantes productos de higiene no sólo maquillaje os lo voy sacando mirad en primer lugar he comprado para mi familia dos geles de la toja de aloe vera ellos llevan mucho tiempo usando estos geles y me encantan y realmente me lo encargaron sólo he comprado dos porque no me dejaba echar más en el carrito no sé si es que no quedaban o que lo tienen limitado pero sólo compré dos los encantan y siempre repiten eso por un lado vamos a sacar más cositas fijaros aquí esto es lo único que no me hicieron descuento una pasta dental blanqueadora ya os conté que formó el dentista y nos dijo que no usábamos productos de supermercado entonces vamos a ir gastando lo que tenemos obviamente porque no lo vamos a tirar pero vamos a pasarnos a los productos que son específicos esta es cara que me he costado creo que 5 99 abajo sale el precio y nunca la he probado hemos probado el cepillo y está muy bien vamos con más cositas seguimos sacando cositas de la caja a ver qué sale aquí otro aquí está el ticket con lo que he pedido no enseño porque salen los datos personales pero todas formas abajo tenéis la información un pack de oral b también para los dientes sensibles esta no la he probado y a ver qué tal nos va como nos dijo esos dentistas vamos a seguir los consejos del especialista que más hay por aquí mirar luego compré para mí esto sí de cosmética una tiras para los poros esta marca no la he probado nunca valen unos 50 igual que lo que cuestan en primor y traen 6 yo este tipo de producto la primera vez que lo probé fue en japón cuando estaba allí en la universidad y yo la verdad que era bastante céptica digo esto no va a funcionar pero sí que funcionan y las probé allí la primera vez digo pero funciona limpia muy bien los poros y desde casi entonces de vez en cuando las compro sale más caro que comprar las mascarillas esta pila la típica negra de carbón pero es que es mucho más limpio más cómodo tú coges sacar la tira me veis mucho productos terminados que es por una vez en semana lo suelo usar la abro me la pongo y espero que se seque y lo tiro y ni te manchan los dedos ni las manos ni nada es maravilloso en cambio lo otro te sale más económico pero las manos acaban negra hasta que eso se seca y es un rollo así que por comodidad suelo usar este producto muy buena esta marca no la he probado pero la otra de otras marcas que he comprado en primor al mismo precio me han ido siempre súper bien incluso también he probado de nivea más cara y van todas igual de bien así que me cojo la más económica que más me enseño aquí a esto ha venido gratis esto es una muestra de biotherm o no sé si se ve bien la voy a usar yo no aunque sea de hombre no me importa es un hidratante oligotermal no sé cómo será no la he probado nunca pero la probaré y cuando la termine la veré en productos terminados no se lo compré mucho de biotherm porque la verdad son productos que son carillos y hay otras marcas en el mismo rango de precio que me han ido mucho mejor he probado varias cosas no de hombres pero con ahora las cosas y os digo me gusta pero por el mismo precio y cosas mejor en otras marcas vamos a seguir sacando cositas seguimos metiendo la mano en la caja fijaros otra muestra de perfume este de my way lo he probado me gusta a mi madre le encanta así que se la voy a dar ahora cuando termine de grabar el vídeo a ella porque realmente es un perfume que le encanta y nada que la use y ya la veré siempre de todos terminados que voy a grabarlo en dos o tres días para que lo tengáis esta semana a ver si me da tiempo es un perfume que huele bien y es un perfume floral qué más tengo aquí ahora también de higiene me he pillado para mí un gel palmoliver si seguís mi canal sabéis que a veces uso los de ritual pero cuando vienen de regalos en revistas porque han subido el precio y me niego a pagar 8 90 así que me he pillado este de palmoliver porque he terminado el de ritual y estoy a punto de terminar uno de tulipas negro y cuando termine me pongo con este deciros que viene muy bien porque viene aquí selladito le han puesto un celo para que en el transporte no se derrame y en los de la toja también esto es para mis padres y este es para mí y ya por último enseño algo de maquillaje que sé que es lo que más os gusta lo deja para el final mira lo que me pillado me he pillado uno de los nuevos de vinilo de maybelline me he pillado el tono 50 no lo he probado nunca es de los que tienes que agitar antes de usar viene súper bien cerrado y con el antirrobo y es que yo lo entiendo porque cuando estaba trabajando en en tienda de esta ayuda de seguridad de sabéis trabajar de intérprete a veces me tocaba cubrir información allí de azafata y cuando me tocaba anda que no había gente que iba a robar sabéis y claro es que tienen que proteger yo lo entiendo voy a ir a abrirlo ahora lo abro y lo probamos punto pues aquí lo tengo puesto es el tono 50 wiki qué significa maldado en inglés supongo que será porque es un tono rojo os digo me costó 10 euros o cosas así que no es barato para hacer un labial de maybelline y ya os conté que estaba esperando a ver si ponían tres por dos en este tipo de labiales y nada llevan como dos meses que no hay momento que los pongan tres por dos entonces digo mira me voy a pillar uno y si me gusta pues bien la sensación de los labios es muy parecida a los que son mate me voy a acercar un poquito para que veáis veis este brilla un poco más solo tengo una cava puesta no me he puesto más vamos a hacer la prueba mira un pelín deja pero supongo que tendría o no está bien seco o tendría un poquito de más pero fijaros que no un poco un pelín en algún sitio me ha echado de más aguanta bastante bien la transferencia de color y la sensación os digo es la misma que los del mate los mates prácticamente la misma no sé cuánto duran pero la sensación de los grabar voy a quitar el los restos aquí de celo porque si yo dijera cuando estaba allí lo de veces que la gente robaba y luego van hasta los testes es que es normal que lo tengan que proteger tanto que no pueden imaginar raro es el día que no hubiera pérdidas de los testes pero ya no sólo esto es que algo que ha usado la gente es que de verdad es alucinante porque dice bueno se lo llevan nuevo no no usado por mil personas sobre todo antes de la pandemia y la gente que se estaba allí maquillando literalmente no probando sino maquillándose con todos los productos de la tienda y dices pero madre mía esto ya no es voy a probar la colonia o me voy a echar un poquillo a ver cómo es no no hacerse el maquillaje entero por eso yo cuando voy a las tiendas no vamos la el perfume me da igual porque te haces ping ping no tiene importancia pero un labial o algo de eso nunca nunca os lo uséis porque ahí lo he usado todo dios y coronavirus de lo que menos que vaya a pillar espero que os guste el color digo este es el wiki wiki del tono pero se compone lo que no sería bien el tono 50 y si es muy muy parecido a los que a los de siempre a los mates solo que brilla un poquito pero la sensación es exactamente la misma espero que os haya gustado el vídeo de hoy si es así por favor darle a like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho es un gran apoyo que tengáis un buen día